Hoy te quiero adorar Mi Señor Jesús Y te voy a hablar Ahora y siempre Vengo por él Y mi corazón Conmigo es amar Y mi amor Cuidándome Y si yo Te harás la luz Y los alimentos Me sustentarás En donde quiera que yo vaya Y nuestra familia Los llevas En tus manos Vengo, eres mi muerto Y nos llevas Y nos llevas Y nos llevas Y nos llevas En tus manos Te harás En donde quiera que yo vaya Y hasta mi familia los llevas en tus manos Vente, eres muy bueno y nos llevarás a tu gloria Gracias por ver el video